Gochi, saluda, hola Gochi, saluda Aleluya, Aleluya Llamaron a Ricardo, gracias 311-496-3989 Y estamos en las clases a domicilio Con Ricardo, gracias a Dios Con estos dos divinos y sensáticos niños Qué divertido Ahora sí, 3, 4 Por eso hay que cantar Aleluya Por eso hay que cantar Aleluya Duro Por eso hay que cantar Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Para mí, Aleluya, Aleluya